¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de utilizar superpoderes para eliminar enemigos. Para esto no necesitamos las listas de juego de Marvel. En caso de que estén, úsenla, que es más fácil. Pero en caso de que no les salga, bueno, para eso es este video. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, para eso lo que podemos hacer es que en los Quinjets, que son estos lugares, vamos a poder obtener poderes de esos drones pequeños. Entonces, cosa que les recomiendo primero, pueden jugársela, ir directo hacia estas zonas, agarrar un arma y eliminar todo lo que se encuentre enfrente de ustedes. Para poder así tener la ventaja y poder sacar algún poder de esta zona. Esa es la primera de todas. A ver, veamos. Ahí está. Y ya que eliminamos a todos los robots Stark, lo que vamos a hacer es que estos drones, a estos pequeños drones, pueden que nos den superpoderes. Entonces, esa es la primera manera de todas en la que lo podemos hacer. Así que, atentos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, a ver si encontramos alguno. Y ya no se pueden hackear tantos robots Stark. Entonces, solo podemos tener uno. A ver, vamos a estar atentos de dónde se fueron esos robots. Porque los necesitamos, amigos. Mira, aquí hay unos. Vamos a ver si nos da algún superpoder. Vamos a entrar. No, nada de superpoderes. Este drop. A ver, veamos. Superpoder. No, pero buen arma. Así que vamos por allá. Mira, acá hay otra caja. Superpoder tampoco. Cuidado, porque ya nos van a empezar a llegar. Pero bueno, esa es la primera manera en la que podemos obtener superpoderes. Si no salen aquí, no se preocupen. Para eso tenemos tres jefes míticos, los cuales podemos ir por ellos. Los jefes míticos los podemos encontrar en tres zonas. Es Industrias Stark, Tony Stark. Luego tenemos en Dominio Doom al Doctor Doom para poder agarrar sus poderes. O en la Alameda Flegida a Wolverine. Tendremos que eliminar alguna de ellos y conseguir sus poderes. Yo les pongo alguna cámara rápida donde tengamos poderes para enseñarles cómo será el desafío. A ver, vamos a ver si... Mira, ahí nos soltaron el primer superpoder. No, amigo. No, amigo. Déjamelo. Ahí está. Bien. Ahora sí, los drones soltaron un poder. Soltaron el martillo de Thor. Ey, y los puños de She-Hulk. Doble poder soltaron. Ahí está. Compadre, 20 para acá. Y por si fuera poco, otra de las cosas que podemos hacer para hacer este desafío es que no nos pide... Bueno, hasta ahorita vamos a probar si lo podemos hacer contra otro Robot Stark. Vamos a ir a esta zona, a otro Queen Jet. Y lo que vamos a hacer es, con los poderes, hacer eliminaciones contra los Robots Stark. En caso de que los cuenten, pues ya lo haremos así. Si no, vamos a tener que hacerlo contra otros jugadores. Así que les pongo yo en cámara rápida. Ok, estamos en el otro Queen Jet. Así que lo que vamos a hacer es, primero, agarrar a los Robots Stark, por sorpresa. Y, a ver... Ey, tranquilo que todos los jugadores me los noticen. Ahí está. Como ven, si te los cuentan con los Robots Stark, entonces no deberían tener ninguna bronca. Simplemente así, vamos a poder hacer que les cuenten el daño. Yo les recomiendo que para hacerlo sencillo, que primero los bajen normal. Y ya que los hayan bajado, para que no les hagan daño, a golpe limpio. Y con eso ya tendremos las bajas. En caso de que tengan algún otro poder, pues ya lo tendrán que ver cómo los matan. Entonces, por ejemplo, aquí. Bien, los atontamos. Y una vez que esté ahí tirado, tiramos el martillo de Thor. Ahí está. Ahí está. Y seguimos haciendo bajas. Seguimos haciendo bajas con poderes. Ahí está. Bien, como ven, hacemos las bajas con poderes. Y con eso tendremos los desafíos. Entonces, recomendación. Agarren los poderes y les suelta. Y de los enemigos de los Robots Stark que estén tirados, los pueden matar con los poderes. Y hacerlo bastante rápido. Es la manera más rápida de hacer ese desafío. Bueno, amigos. Y saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y les gusta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.